Formar parte de la Red de Ciudades Amigas de la Infancia es todo un reconocimiento, pero también una gran responsabilidad, pues nuestra ciudad debe cumplir una serie de requisitos que se solicitan para obtener esta distinción que concede UNICEF. El objetivo principal es que haya participación infantil, tanto por lo que es Red de Infancia, la RIA, Red de Infancia y Adolescencia, de tal manera que lo que se promueve es que los ayuntamientos colaboren y que hagan que tanto adolescentes como los niños puedan participar. El pasado 21 de septiembre el Pleno del Ayuntamiento aprobó con los votos a favor de todos los grupos, a excepción de Vox, que se abstuvo la propuesta de renovación de este acuerdo que compromete al Ayuntamiento a realizar todos los esfuerzos posibles para promover los programas de acción con la infancia y cuáles son las herramientas para promover esta participación activa de los menores. Principalmente a través de las mesas de participación, luego hay una comisión de participación y lo que se ha ido haciendo, evidentemente, es distintas opciones, distintas alternativas, como son, por ejemplo, los plenos infantiles, que se han venido haciendo principalmente cuando ha sido la semana de la infancia. También a través de la RIA se han hecho distintos encuentros, que además es para que también se relacione entre los distintos municipios. Y eso es tanto la Red de Infancia y Adolescencia. Y luego, por otro lado, lo que es la Pequeplaza. Se trata de un reconocimiento que avala el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia. La semana pasada se celebró la Semana del Ocio Infantil, con 11 actividades gratuitas para los niños y las niñas de hasta 11 años. Una iniciativa más dentro de las múltiples propuestas que el consistorio organiza para el ocio y el aprendizaje de la infancia y la adolescencia. Por un lado, en la infancia tenemos divertilandias, hacen distintas actividades, ya sean ginkanas, disfraces, todo orientado a esas edades. Y luego, en la parte de los adolescentes, tenemos el espacio abierto y todas las actividades que se van realizando durante el año. Aparte también de la mesa de participación, tienen también el programa de radio. San Sebastián de los Reyes es una ciudad amiga de la infancia desde 2004 y UNICEF otorga este sello a nuestra ciudad por aplicar en sus políticas, normas y programas los derechos de la infancia contenidos en la Convención de los Derechos del Niño aprobados en la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.